Por las rutas del recuerdo, rojé tu destino para ti Música Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comino Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comino Me equivoqué en tu cagosa, fue un error de estos mis ojos Un tropezón en esta vida, cualquiera da por impulsiones Y nos vamos por Jauja, con los hermanos Parco, Henry y Edwin Siempre con el grupo Parkers, si o no, Don Mario El tiempo perdido en ti No fue sino como una tarde de cazadores en el campo El tiempo perdido en ti, no fue sino como una tarde de cazadores en el campo Que por error perdieron balda, al derribar un dañinazo Fue un error por mala vida, como pasó mi amor conmigo Pensarás que estoy sufriendo, estoy llorando Mi vida la paso cantando y bailando En cambio de ti la gente anda diciendo Que estás sufriendo y pagando tus traiciones Pensarás que estoy sufriendo, estoy llorando Mi vida la paso cantando y bailando El cambio de ti la gente anda diciendo Que estás sufriendo y pagando tus traiciones Que estás sufriendo y pagando tus traiciones Que estás sufriendo y pagando tus traiciones